Buenos días a todas. Hoy la sesión es en castellano. Si tenéis algún problema o algo, pues me escribís en el chat. Me llamo Sonia Barreira, soy una de las comadronas de Sala de Partes. Hace 20 años que estoy aquí en San Pablo. Soy también madre de dos hijas que también han nacido aquí en el Hospital de San Pablo, en parto natural. Y bueno, vamos a explicar hoy un poquito cómo trabajamos desde mi perspectiva profesional y desde mi perspectiva también de usuaria. El objetivo de esta charla es explicar un poquito nuestra filosofía, en qué nos basamos en todo nuestro trabajo. Explicaros un poquito cómo trabajamos, qué os vais a encontrar en este momento. Presentaros un poquito el equipo, aunque sea telemáticamente y con fotografías. Enseñaros las instalaciones y hablar un poquito de cuándo el parto es normal, cuándo el parto es de forma natural. Y cómo acompañamos también cuando el parto no es como esperábamos o hay alguna complicación o es un parto de riesgo. También os explicaremos un poco cómo actuamos en el puerperio inmediato, inmediatamente después de nacer el bebé. Y os explicaremos los programas que hemos ido adaptando con la pandemia que estamos viviendo. Bueno, nuestra misión principalmente es acompañaros en este momento mágico. Sabemos que es un momento muy importante para vosotras, quizá el más importante que vive una mujer y también la pareja. Y para nosotros es un placer poderos acompañar en este momento. No es a veces siempre fácil, siempre hay miedos, hay expectativas, es algo nuevo que desconocemos, que tenemos mucha ilusión, muchas ganas y que también da cierto respeto. Nuestra principal función es acompañaros, el trabajo del parto es vuestro, la mujer está preparada para parir y nosotros lo sabemos, la acompañamos y estamos siguiéndose en este camino y asegurándonos de que se coge el camino correcto. Nuestra finalidad principalmente es que tengáis una muy buena experiencia de este momento tan especial, que lo viváis intensamente y que tanto la mamá como el bebé y la pareja estén bien y continuéis este camino de la maternidad en vuestras casas de forma saludable, sin complicaciones. ¿Cómo trabajamos? Bueno, nuestra principal filosofía es intentar daros unas condiciones, acompañaros en este proceso que lo hemos estudiado, lo conocemos y que tenemos experiencia de acompañar a muchas madres. Y utilizamos una filosofía de intentar individualizar todos vuestros momentos, cada parto es diferente, cada mujer es diferente, cada nacimiento de bebé es distinto, aunque venga de la misma madre. Y entonces intentamos adecuar nuestros cuidados de forma individualizada, de lo más respetuosa posible y humana para vivir el momento intensamente. Y también nos guiamos en una serie de estándares y de evidencia científica que nos ayudan a garantizar una cualidad de servicio y una seguridad en el proceso. Es importante para nosotros que tanto la pareja como la mujer participen en su proceso de forma activa, que se sientan que el momento es suyo, no es nuestro, es su momento. Y nosotros simplemente os acompañamos. En cuanto a seguridad y calidad, nosotros nos basamos en evidencia científica, son protocolos que están disponibles en las webs, tanto del Ministerio como del Cat Salud, de la atención al parto normal. Y también de los protocolos específicos de partos de riesgo y también de los protocolos y los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud sobre el nacimiento. En los partos de riesgo utilizamos protocolos específicos basados también en la experiencia, en el estudio y en la evidencia científica. Para intentar minimizar ese riesgo que sabemos que aunque no es deseado puede estar presente, intentando minimizarlo lo máximo posible y garantizando también una seguridad, unos estándares de calidad. Es importante para nosotros hacer partícipe tanto a la mujer, a la pareja en este proceso. Sabemos que es un proceso muy vuestro e intentamos individualizarlo de manera específica. Nos adaptamos a las distintas preferencias que vosotras queráis de la forma más respetuosa y humana. Y esto nos ayuda mucho el plan de parto que vosotras seguramente en el ambulatorio de la comadrona ya os lo ha planteado o ya os ha hablado de simplemente un documento donde vosotros podéis poner vuestras preferencias de cómo queréis vivir este momento tan único y tan especial para vosotras. Nos ayuda tenerlo para adaptarnos y para intentar individualizar esta atención a vuestras preferencias. Se comenta, se habla y muchas veces primero lo comentáis con las comadronas que están en el ASIR, que muchas de nosotras también participamos en el ASIR. Igual alguna de vosotras me habéis visto en el ASIR Guinardó, donde también trabajo. Y bueno, pues lo hablamos y lo discutimos e intentamos luego en el momento del parto en sí, pues adaptarlo. Si alguna de vosotras aún no tiene el plan de parto, comentadlo a la comadrona que os está siguiendo en el embarazo y que os lo explique. Y entonces esto en casa lo leéis y lo trabajáis con la pareja y luego en el momento del parto o incluso a veces en la visita previa que hacéis en el hospital sobre las 35-36 semanas que a veces venís a hacer una primera visita o telefónicamente o presencialmente. Ahí también podéis discutirlo con una comadrona del equipo de sala de partos. Nuestro equipo de profesionales es diverso, está todo centrado en la atención de la mujer. Encontraréis con vosotros acompañando la comadrona como referente del parto de bajo riesgo. Tenemos un equipo de ginecólogos que están presentes también 24 horas en sala de parto por si se precisa de su atención o de su actuación. Tenemos un equipo de anestesia que en el caso de que vosotras deseéis la anestesia epidural se les contacta para que vengan y os pongan la epidural o en el caso de alguna cesárea emergente también están o cesárea en general pues ellos también están presentes. Contamos también con un equipo de pediatras neonatólogos y una unidad de neonatos que es de muy buen nivel que acoge bebés desde las 23-24 semanas en adelante y que en el caso de que fuera necesario también se les contacta y también acuden a la atención de la mujer y el acompañamiento en el parto. Y otro de los objetivos que incluimos dentro del equipo profesional es el acompañante, el acompañante que vosotros deseáis que esté presente, ya sea la pareja, un acompañante por paciente. Que en estas condiciones de pandemia que estamos viviendo solicitamos que sea una misma persona en todo el proceso, que no haya intercambios de acompañantes. Todo el equipo de profesionales estará acompañándoos en este proceso y os estará dando soporte y ayudando a que consigáis vuestro objetivo. Aquí veis un poquito de fotos de algunas de nosotros, la mayoría somos mujeres, es verdad, hay algún ginecólogo hombre, algún matrón también, un matrón hombre, la mayoría somos mujeres. Es difícil conocernos, es difícil conocernos, hacemos turnos y no siempre a veces estamos los mismos. A lo mejor venís un día y nos conocéis a unos y otro día hay otros, pero bueno, que os tengáis en manos, aunque sea por foto, que nos conozcáis un poquito. Las instalaciones, nosotras la sala de parto está situada en el bloque A del hospital de San Pablo, en la planta menos uno, podéis acceder por San Quintín, no por más Casanovas y dirigiros al bloque A en el menos uno. Si entráis por urgencias tenéis que seguir todo el pasillo hasta el bloque A. Nuestra sala de maternidad hace ya un año que se trasladó al módulo E en la segunda planta. Mi consejo es que algún día, que no sea el mismo día del parto, a lo mejor venís y hacer un poco el recorrido de vuestra casa hasta la sala de partos para que estéis un poco más familiarizados con el hospital, con el camino hasta llegar a sala de partos, que es el mismo que urgencias de ginecología, que a lo mejor alguna de vosotras ya la conocéis, y que sepáis dónde estamos. Os ayudará a tener un poquito más de confianza. Ya sabemos que a veces los hospitales son un poco liosos. Bueno, la sala de partos consiste, está formada por cinco boxes individuales, cinco habitaciones, donde tenemos hasta de aquí el medio, por ejemplo, tenemos una cama, que son unas camas de estas transformers, que se pueden modificar, se puede sacar la parte de abajo, se sube, se baja, se gira, se transforma, para intentar facilitar diferentes posturas en el momento del parto. Tenemos un monitor donde escuchamos la frecuencia cardíaca del bebé y monitorizamos también las contracciones. Es un monitor que nos ayuda a ver el bienestar fetal de cómo está el bebé en el momento del parto y que nosotros lo vemos también desde el control de fuera. También disponemos de aparatos telemétricos, registros cardiotocográficos, registros para escuchar el bebé, que vosotras podéis caminar y no impide estar quieta por estar monitorizando el bebé. Disponen de un lavabo, estos boxes, cuatro de ellos con ducha, son duchas que hacen masajes, hidromasajes, y están dentro de vuestra habitación. En muchos de los procesos de partos, la dilatación se hace en estas salitas, incluso el expulsivo, el parto en sí, también lo realizamos en estas salas. En algunas ocasiones, ya sea porque no hay espacio en estas dilataciones, o porque precisamos un poco más de espacio en la sala, que son más grandes, tenemos tres salas quirúrgicas, tres paritorios, donde tenemos también una cunita térmica en el caso de que el bebé necesite algún tipo de ayuda en el momento de nacer, siempre en la misma habitación donde está la madre, y son un poco más espaciosas, también están estas camas que se transforman, se suben, se bajan, se giran, se modifican según la posición que la mamá desee. Y bueno, aquí también podemos hacer partos, incluso en uno de ellos lo tenemos habilitado para que en el caso de emergencia, pues también se podría hacer una cesárea de urgencia en uno de estos paritorios que hemos adaptado. Si no, tenemos las cesáreas ya programadas o más pausadas, se pasa al quirófano central del hospital, que está justo al lado de sala de partos, que se comunica con una puerta, está justo al lado, y allí también disponemos de un quirófano en el caso de necesidad. Los materiales y equipamientos que tenemos son variados, nos hemos ido adaptando a las necesidades, a lo que vemos que os puede ayudar a vosotros en el momento del parto. Tenemos pelotas, que las utilizamos muy a menudo en el proceso de dilatación, porque sabemos que ayudan a movilizar la pelvis de forma muy activa y muy efectiva para favorecer que el bebé vaya descendiendo y la dilatación vaya progresando. Tenemos estos pequeños colchones que también ayudan, sobre todo a mamás que tienen la epidural y que no son tan móviles, pues que al menos que puedan mover la pelvis en la cama. También para mamás que tienen parto natural, utilizamos esterillas, sacamos la cama, utilizamos el suelo, lo acomodamos para realizar partos de forma más natural en posiciones más diferentes que la cama en la lipotomía. Y estas sillas de partos que también nos ayudan mucho también en el momento de la dilatación o en el momento del expulsivo. Esta maquinita que hay aquí es el mismo que el registro que os hablaba antes para monitorizar la frecuencia cardíaca del bebé y también permite monitorizar las contracciones, pero la ventaja que tenemos de estas máquinas es que os permite la movilidad. Podéis caminar, podéis andar, podéis bailar, mientras estamos nosotros registrando o observando cómo está el bebé, el latido del bebé. En esta salita es la nasalita previa que tenemos, que son las salas de exploraciones y de urgencias, donde una mamá que viene con contracciones pasa previamente por el mostrador que hay fuera en la planta menos uno, en el bloque A, donde da sus datos, me dice el motivo que viene de urgencia y normalmente la cogemos en estas salitas donde una comadrona o un miembro del equipo le pregunta el motivo de consulta y donde hacemos una valoración muchas veces inicial para valorar en qué momento nos encontramos. La sala de maternidad está situada en el módulo E, Piseo 2. Es una sala que hemos también adaptado, está compartida con pediatría actualmente. consta de 12 camas dobles y hay un equipo de enfermeras y comadrona y hay una comadrona que está 12 horas al día ayudándoos en el tema de lactancia o algún problema que os pueda surgir en las horas previas del posparto inmediato y el posparto en la sala. Normalmente el tiempo que estáis ingresadas varía un poco de cómo ha ido el parto en sí. Si es un parto normal, de bajo riesgo, no ha habido ningún tipo de complicación y pediatría ha valorado el bebé y el bebé está en buenas condiciones y si la lactancia se ha instaurado, estamos dando ahora la opción de hacer un alta precoz a las 12 horas del nacimiento donde la mamá y el bebé se van a casa y el equipo contacta, el equipo de comadronas de los ambulatorios cercanos a vuestro domicilio para concretar una visita a domicilio de posparto en las siguientes 24-48 horas del alta de hospitalaria. Allí en domicilio también se puede hacer la prueba del talón que muchas veces es lo que determina quedarse más tiempo en el hospital o no. Hasta ahora era así, ahora ya tenemos la opción de poder hacer la prueba del talón a domicilio por las comadronas domiciliaria de los ambulatorios de la zona. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hasta aquí? ¿Alguna cosita que queréis...? ¿Eh? Seguimos entonces... Bueno, vamos a explicar un poquito cómo es, qué tipo de atención vamos a ofreceros y vais a tener en un momento de un parto normal, ¿no? Seguramente si yo os pregunto a vosotras qué es un parto normal de las 34 asistentes, me saldrían 34 definiciones diferentes, ¿no? Nosotros consideramos el parto normal, el parto en sí como un proceso fisiológico, una parte más del proceso del embarazo, digamos, la culminación del embarazo, y consideramos que el parto es normal cuando empieza de forma espontánea, ¿no? La mamá pues empieza con contracciones o rompe bolsa, pero no ha precisado ningún tipo de asistencia para iniciar este parto. El parto normal para nosotros es el que se inicia cuando un bebé está colocado en posición cefálica con la cabecita primero y que se desencadena de forma espontánea a partir de las 37 semanas hasta las 42 semanas, ¿vale? Es un parto que viene previamente de un embarazo con pocas complicaciones donde la mamá no ha tenido ningún problema de salud importante y no se ha detectado ni por ecografía ni por control ningún problema ni en el bebé ni en la mamá. Esto es lo que nosotros hoy de todas las guías llamamos un parto normal, ¿vale? Y bueno, es el que de luego se desencadena de un parto vaginal donde tanto la mamá y el bebé pues están en buenas condiciones. Es un remalcamos que el parto normal es este, que se empieza un embarazo de bajo riesgo donde tendréis la comadrona como referente, es el que se ha iniciado de forma espontánea sin ninguna complicación previa en el embarazo y que se desencadena de entre las 37 y las 42 semanas. Seguramente esto ya lo habéis hablado un poco en los grupos de preparación al parto que habéis hecho en el ambulatorio, ¿vale? Por las comadronas del ambulatorio que os han explicado bien todo el proceso. Sabemos que es un momento muy especial para vosotras y que muchas veces nos trazamos un camino, unas expectativas, una idea de parto ideal, ¿no? Donde esperamos que el camino sea ancho, sea cómodo, sea fácil de ir subiendo y nosotras estamos acompañándose en este camino, pero sabemos que este camino a veces nos podemos encontrar con algunas complicaciones, con algunas dificultades y que no siempre nuestro cuerpo a veces es fácil de llevarlo. Muchas expectativas y muchas ilusiones están puestas en este momento, a veces es importante también ser un poco realistas, ¿no? Es importante la preparación previa, la experiencia que vais a tener en el parto va a ser muy importante para nosotros, pero también tenéis que ser conscientes de que estas expectativas tienen unos valores que hay que también considerar. Ya vemos que las expectativas del parto pueden verse modificadas no solo de la preparación previa, sino también de cómo vamos a llevar estas contracciones, cómo esta intensidad de contracciones son, como para muchas de vosotras es nuevo, no sabéis cómo son las contracciones de parto, cómo las vais a llevar. A veces empezamos a subir este camino de esta montaña y no somos conscientes de la dificultad que puede ser. Nosotras os vamos a ir acompañando y os vamos a ir guiando, pero también va a estar influenciado de mucha preparación vuestra. Es distinto subir una montaña con 20 kilos en la mochila o subir una montaña con 5, ¿no? Es distinto prepararte para hacer un maratón cuando estás preparada, te has preparado previamente para ello que cuando vamos a ver qué pasa. Se necesita un conocimiento del proceso, es importante conocer qué es lo que pasa en tu cuerpo en el momento del parto, cómo va a desarrollarse, qué podemos esperar. Esto es importante, que vayáis preparándonoslo. También ahora en el embarazo, y muchas de estas informaciones las recibís en estos cursos de preparación al parto que os están impartiendo desde la SIR, conocer, confiar vosotras en vuestro cuerpo, conocer también vuestras limitaciones y todo esto, junto con nuestra ayuda, hará que este camino sea lo más llevadero posible. También sabemos que a veces el camino se puede torcer y no hay a veces muchas explicaciones y estar también preparados para que en el momento de que si este camino pasa a ser dificultoso o pasa a ser problemático, pues buscar soluciones y alternativas para continuar hasta arriba. La satisfacción de vuestra experiencia también va a influir mucho la participación vosotras en el proceso, y esto lo sabemos, por eso nosotros somos principalmente acompañantes, el trabajo es vuestro, ¿no? Llevar las contracciones, nosotros no sufrimos las contracciones, os acompañamos y os daremos toda serie de consejos o de alternativas para intentar llevar mejor esta intensidad de las contracciones que van a marcar parte de la experiencia del parto, conocer todo lo que está pasando en el proceso, como hemos explicado, y haceros partícipes de estas decisiones. Nosotros os iremos explicando cómo vemos el camino, cómo vemos el ascenso a ese pico, a esa montaña que vemos, el final a veces muy lejano o a veces muy cercano, y os estaremos acompañando, y en el caso de que haya alguna dificultad o algún inconveniente, pues os daremos también soluciones que vosotras podéis tomar la decisión si las queréis coger o no. Como experiencia personal, yo creo que el parto es un ejercicio físico brutal, yo he tenido dos partos de forma natural, de partos natural, no es algo fácil la mayoría de veces, es sobre todo agotador, es un proceso que no es corto, no es una horita corta como suelen decir, ojalá, y si es una horita corta suele ser muy intensa, también difícil de llevar, muchas veces no lo podemos predecir, cómo va a ir, sabemos la ilusión, los conocimientos y las expectativas, pero también es importante estar un poco abierta, y saber que el objetivo final es llegar a esa cima, y que sea como sea haya sido el proceso del parto, pues que disfrutemos de esa vista o de ese momento, con tu bebé sano encima tuyo, y tú también disfrutando del momento en compañía de tu pareja. Hay medidas que podemos ayudaros, que os iríamos guiando al mismo proceso, medidas de confort y de analgesia durante el parto, que os pueden ayudar también a subir esta montaña, a veces difícil, y os la iremos guiando. Como ejemplos, utilizamos mucho el calor, las duchas, el masaje, sabemos que es importante que vosotros os sintáis seguras, os sintáis cómodas en la habitación donde vais a estar, que os sintáis bien acompañadas, que os dé confianza, el equipo, la comadrona, los ginecólogos, el lugar donde vais a tener este gran acontecimiento. Utilizamos también las pelotas, que os pueden ayudar también a movilizar la pelvis, que sabemos que cuanto más activa es la mamá en el momento del parto, también suele el proceso ir mejor, los cambios posturales, con estas camas que se van transformando, que os vamos guiando, vamos a probar esta posición, nos vamos a ir indicando medidas que creemos que os pueden ayudar. La decisión al final vosotros lo tomáis. Disponemos también de analgesia, ya un poco más medicalizada en el proceso, quizá el que menos agresivo es el óxido nitroso, que es un gas que se utiliza desde hace muchos años en el norte de Europa, y es como la analgesia de elección para los partos normales, es un gas que se administra en estas bombonas que veis aquí, que dan oxígeno y óxido nitroso en concentraciones del 50%. Se autoadministra por la madre con esta manguera y esta pipeta, una pipeta que se pone en la boca, que lo que ayuda es a relajar y minimizar esa sensación de dolor que pueden causar las contracciones. Puede ayudar mucho en los procesos iniciales del parto, hay madres que con esto ya les es suficiente para conseguir un parto natural o vaginal, hay madres que con esto no es suficiente, necesitan más, otro tipo de analgesia, siguen sintiendo dolor, no lo quita del todo este óxido, te hace sentir como un poquito más borrachita, tú notas conscientemente las contracciones, cómo vienen, y también esas pausas entre contracción, y te ayuda también, te implica a tener que respirar profundamente, y hacer respiraciones profundas, que también ayudan al bebé a oxigenar mejor al bebé, y también te ayuda a ti a llevar mejor el dolor de las contracciones. Este óxido nitroso está disponible en sala de partos, lo podéis pedir en cualquier momento, y simplemente ahora con el COVID se os hace una prueba previa para garantizar que es COVID negativo, y entonces no hay ningún problema. Hay veces que las mamás consiguen llegar a la cima sin necesitar grandes interferencias en el momento del parto, sin anestesia epidural, pueden llevar las contracciones de forma más vivida, lo llevan ellas, el acompañamiento suele ser constante, intentamos también favorecer todo ese proceso fisiológico, que sabemos que ayuda, los movimientos, el acompañamiento, el sentirte segura, para que favorezca la producción de la misma madre de endomorfinas, que son unas sustancias que son como anestesia natural, que la madre puede ir segregando en el momento del parto. Hay veces que la mamá lo está llevando muy difícil y necesita una ayuda más para subir en esta montaña y vivir también intensamente el proceso del parto. Para eso también está la anestesia epidural, que es un procedimiento que se utiliza desde hace muchos años en el parto, que está a vuestra disposición, vosotros solo lo tenéis que pedir. Si vosotros veis que se os está haciendo el camino muy duro, pues podéis pedirla. Nosotros nos contactamos con el equipo de anestesia, que son unos profesionales que se dedican casi exclusivamente a poner este tipo de anestesia. Consiste en la introducción de un catéter en un espacio específico de la espalda, de la columna, mediante una aguja, se introduce un catéter, la aguja luego se saca y se deja el catéter en un espacio indicado que desde ese catéter podemos administrar una serie de analgesia que hace minimizar la sensación de dolor en las contracciones. La idea de epidural que nosotros tenemos es más de analgesia, no tanto de anestesia. Hay una diferencia, analgesia es que minimiza el dolor y la anestesia es la que no notas nada. La ideal para nosotros, nuestro objetivo con este procedimiento es que sintáis las contracciones, pero no de forma dolorosa, que podáis sentir también el proceso del parto, cómo va descendiendo y que vayáis notando la cabecita del bebé luego en el momento más final del parto, pero sin privaros de vivir el momento por el dolor. Está disponible 24 horas al día, vosotras sois quienes tenéis que solicitarlos, nosotros os acompañaremos igualmente en este proceso y lo único que implica es que quizá la movilidad se ve un poco más reducida, no permite tanto el movimiento como los partos sin analgesia, pero sí que a veces la ventaja que tiene es que podéis vivirlo de forma más calmada, sin sentir tanto dolor como la epidural. Esta decisión es vuestra, cualquier decisión que vosotros tomáis la podéis tomar en cualquier momento, el uso o no de epidural y nosotros os estaremos acompañando. El hecho que queráis un parto con epidural no implica que no pueda ser un parto vaginal o un parto especial o un parto como vosotras tenéis en mente en vuestras expectativas. La comadrona estará con vosotros, aquí veis este ejemplo de la cama que os explicaba que se va modificando y que lo vamos cambiando, os vamos guiando en cambios posturales para ayudar a descender, a facilitar el descenso del bebé y bueno, también estará la comadrona acompañándose en el caso de que el camino pues no siga, el proceso no siga el camino más seguro para vosotros o para el bebé. En el caso de que veamos que haya algún tipo de complicación o alguna desviación de ese camino normal somos nosotras junto con el equipo de ginecología quien estaremos al tanto para daros alternativas para ayudaros a seguir subiendo esa montaña de forma segura tanto para ti como para el bebé. En el caso que sea necesario una cesárea que sería pues digamos el parto rápido ¿no? Digamos la forma de bueno de sacar al bebé de forma más rápida ¿no? Os acompañaríamos también y dejaríamos también a vuestra pareja acompañaros dentro del quirófano ¿vale? previamente al papá se le hace a la que ingresa en sala de parto su papá o la pareja se le realiza una prueba de antígenos para determinar pues que sea negativo del COVID para facilitar la seguridad de todos en el quirófano y en la sala a la mamá también se le realiza una PCR al ingreso en el momento del parto ¿vale? y entonces esto nos permite poder incluir al papá dentro de un quirófano que a veces pues es zona más hostil ¿no? y sabemos que os ayuda mucho estar acompañadas en ese momento que a lo mejor no es el que teníais en mente en un principio se intenta favorecer lo máximo el pijo en piel sabemos que es muy importante para los bebés las primeras horas de vida y que sabemos que el proceso más normal y natural de adaptación de un bebé de vida intrauterina extrauterina es en el pecho de la madre piel con piel con la madre donde se favorece el contacto físico el vínculo se mantiene la temperatura y se ayuda a esa adaptación de la forma más natural siempre y cuando sea posible y que el bebé no tenga ningún problema o alguna complicación que precise algún tipo de ayuda o asistencia inmediata se intenta favorecer lo máximo posible el piel con piel tanto con la mamá o con el papá si la mamá pues nos encuentra en condiciones para poder ofrecer este contacto y también somos conscientes de la importancia que es la iniciar la lactancia de forma precoz somos un hospital que nos hemos formado muchas de nosotras en lactancia que sabemos la importancia y los beneficios que la lactancia materna tiene para el bebé respetamos cualquier decisión de la madre de tipo de alimentación que desee para su bebé y en el caso que decida lactancia materna pues le ayudamos y le iniciamos la lactancia de forma precoz porque sabemos que es lo que favorece a un establecimiento mejor de la lactancia en un futuro y la ayudamos ya sea en sala de partos o incluso en la sala de puérperas para cualquier problema o cualquier dificultad que esta técnica puede traer y bueno y sea como sea ese camino que siempre trae muchas expectativas y a veces muchas ilusiones y muchas emociones para nosotros es importante de que sea como sea al final cuando estéis vosotros con vuestro bebé pues que lo viváis intensamente ese momento que es mágico que veáis las vistas que no el proceso de subir esa montaña os nuble la vista que tenéis el momento que estáis viviendo y que disfrutéis de ese inicio de una maternidad pues tan tan esperada y con tanta ilusión que estoy segura que todas tenéis bueno pues hasta aquí mi participación voy a dejar paso a la doctora Garrido que os explicará un poco qué pasa cuando este camino se vuelve con muchas curvas y muchas dificultades que posibles soluciones y recursos tenemos luego al final contesto todas las preguntas que ya veo que hay varias para mí encantada y espero veros pronto en sala de partos a ver bien pues vuelvo a presentarme por si alguien se ha incorporado un poquito más tarde yo soy Carmen Garrido que soy ginecóloga y aunque muchas veces en partos no nos veis a los ginecólogos porque la cara visible del parto es la llevadora que sepáis que tenéis un equipo multiprofesional a vuestro alrededor de ginecólogos anestesiólogos neonatólogos que posteriormente la doctora Moliner también está con nosotros para informaros un poquito de nuestra unidad de neonatos y bueno yo quiero empezar mi charla explicándoos nuestros datos con total transparencia en 2020 hemos atendido un total de 1526 partos como ya sabéis este año ha estado afectado por la pandemia hemos bajado un 9% los partos con respecto al año anterior en marzo cuando bueno estalló el tema de la pandemia también nos trasladamos a la fundación todas las COVID positivas se iban a otros centros al parto pero ahora actualmente sí que atendemos partos de COVID positivas aquí en el hospital y cuando clasificamos a las mujeres en función del riesgo gestacional vemos que atendemos un 40% aproximadamente de gestaciones de riesgo alto o muy alto ¿qué quiere decir un embarazo de alto riesgo? quiere decir que hay alguna complicación ya sea de la mamá o ya sea del bebé que requiere que durante el embarazo pues se hagan más controles que los que se hacen habitualmente en el ambulatorio entonces llegamos a estas mamás aquí en el hospital pero también quiero hacer hincapié y deciros que un embarazo de alto riesgo no conlleva que sea un parto de alto riesgo es decir un embarazo de una mamá que ha tenido diabetes y se ha controlado muy bien durante el embarazo con dieta por ejemplo hemos conseguido que llegue a término y el bebé el crecimiento ha sido correcto el líquido es normal todo ha sido normal pues esta mamá en el momento del parto consideramos que este parto es de bajo riesgo porque puede tener un parto natural un parto no medicalizado un parto pues de bajo riesgo entonces no es lo mismo el riesgo del embarazo que el riesgo en el momento del parto si aparece algún riesgo en el momento del parto pues sí que tenemos una serie de protocolos en la unidad que en función de cada caso pues individualizamos y comentamos cuando ingresáis en vuestro plan de parto vale en cuanto al tipo de parto este año hemos aumentado un poco la tasa de cesáreas también secundario al tema del COVID como ya sabéis porque seguramente todas estáis muy informadas y habéis leído mucho las mamás que tienen un COVID positivo tienen más riesgo de también tener un sufrimiento fetal intraparto por lo tanto se hacen más cesáreas vale y de los partos espontáneos de los partos vaginales hemos tenido un total de 22% de partos naturales hemos atendido 25 gestaciones gemelares es la mitad aproximadamente de lo de los años previos también porque por la pandemia pues las técnicas de reproducción asistida hubo un periodo que se dejaron de hacer y ha disminuido un poco pero supongo que este año volveremos a recuperar más gestaciones gemelares y también tenemos una tasa de parto instrumentado de un 10% y cuando vemos la evolución de los indicadores vemos que el parto instrumentado hay una tendencia a reducir su incidencia y también lo más remarcable de esta gráfica es la episiotomía en 2016 había un 32% de episiotomía de los partos vaginales y actualmente hemos reducido un 50% el total es alrededor de un 15% es decir ¿se puede tener un parto instrumentado sin episiotomía? pues sí depende la indicación del instrumento no todos los partos instrumentados van con episiotomía y las episiotomías pues es una técnica que tenemos que valoramos en el momento del expulsivo si es necesario pero que no se hacen de forma rutinaria ni de forma sistemática intentamos no hacerlas solo cuando es estrictamente necesario y el profesional que está teniendo el parto considera que la tensión pues en ese momento se puede producir un desgarro descontrolado hacia el ano que puede traer muchas consecuencias y problemas de incontinencia y se hace una pequeña incisión lateral que se intenta hacer también siempre lo más pequeña posible cuando es necesario y en cuanto al parto instrumentado os quiero presentar aquí los instrumentos que tenemos para ayudar en este momento final se utilizan cuando la mamá ya ha dilatado del todo y el bebé ya empieza a bajar por el canal del parto cuando hay que descender se tienen que bajar cuatro pisos pues cuando el bebé ha bajado tres pisos y hay algún problema que hay que hacer pues una extracción rápida o que no acaba de bajar este último piso y necesita ayuda es cuando los ginecólogos utilizamos estos instrumentos la tendencia actual cada vez más es a utilizar los vacuums que es este que veis aquí a la izquierda que es una ventosa de silicona que se conecta a una máquina que hace el vacío y vosotras tenéis que empujar igualmente porque el vacuum lo único que hace es como traccionar de la cabecita del bebé para ayudarlo a este último piso que lo acabe de bajar pero vosotras tenéis que empujar igual no es que se tire del bebé sino que se acompaña junto con vuestro pujo y eso es la misma función que hacen las espátulas que es esto que veis aquí a la derecha la idea de las espátulas es un instrumento que son como dos cucharas que se introducen en el canal del parto y se abre el canal del parto para que vosotras con los pujos hagáis que el bebé haga como un efecto de tobogán y acabe de bajar este último piso y luego la tendencia actual es cada vez utilizar menos los forceps pero sí que es verdad que es un instrumento que a veces es necesario porque los bebés el problema de que no bajen el último piso es porque vienen con la cabeza mal colocada nosotros decimos normalmente que los bebés les gusta nacer mirando al suelo y algunos nacen mirando para arriba pero otros no caben entonces con los forceps lo que ayudamos es a corregir esta mala posición de la cabecita del bebé para ayudarlo a acabar de descender por el canal del parto en cuanto a las inducciones inducir el parto quiere decir que hemos llegado a un momento del embarazo que el beneficio de acabar el embarazo supera los riesgos entonces os proponemos finalizar el embarazo tenemos que hacer en unas horas lo que el cuerpo normalmente pues hace en unos días o semanas ¿vale? que es madurar el cuello del útero el cuello del útero sería como si fuera un corcho de una botella de vino ¿vale? que cuando nos encontramos a la semana 37 normalmente está cerrado y necesitamos tener contracciones y que se liberen una serie de sustancias de prostaglandinas para que este cuello pues se vaya acortando y se vaya dilatando y cuando pasa esto es cuando se libera el tapón mucoso y muchas preguntáis ¿he sacado el tapón mucoso? ¿estoy de parto? no quiero decir que se está empezando a preparar ¿vale? para estar de parto pues hay que borrar hay que dilatar unos centímetros todo esto ya os lo explican en las clases de preparación al parto pues nosotros para hacer esta maduración del cuello del útero utilizamos este dispositivo que se llama balón balón de CUC ¿vale? no nos gusta utilizar medicación porque de entrada el método de elección que hacemos es el balón lo empezamos a utilizar en 2017 y nos funciona muy bien tenemos una tasa de parto vaginal de un 80% las inducciones o sea que es incluso mejor de lo reportado en la literatura ¿vale? y consiste en una sonda que se introduce vía vaginal a través del canal endocervical como veis aquí en el dibujo y se hincha un balón con suero que queda apoyado a nivel interno ¿vale? y otro balón fuera que queda en la vagina que hace de contrapeso y este dispositivo se deja durante 12 horas normalmente os lo ponemos por la noche y por la mañana a las 12 horas pues se retira y se mira las condiciones en las que tenemos el cuello del útero y luego ya proseguimos en función hay que individualizar la decisión en función de cada caso lo que hace este balón es que hace como un efecto si fuera la cabecita del bebé que apoya a nivel del orificio cervical interno y se liberan de forma natural las prostaglandinas de cada mujer de forma que es un método de maduración mecánico que produce muy pocos efectos secundarios de hecho tenemos tan pocos efectos secundarios y tan pocos problemas que nos planteamos enviaros a casa para hacer la inducción al parto porque estabais aquí en el hospital realmente en la planta muy tranquilas y empezamos a decir bueno pues por qué si las mujeres no viven cerca del hospital pues por qué no se pueden ir para casa y de hecho el año pasado empezamos a hacerlo y fuimos el primer hospital en hacer las inducciones domiciliarias y tenemos muy buenos resultados muy buena satisfacción porque evidentemente todo este proceso hacerlo en una cama de hospital pues no es lo mismo que si estás en la comodidad de tu casa con tu familia con tu ducha con tu baño etcétera y entonces también lo que os quería comentar es eso que normalmente venís por la noche se os hace un monitor se pone el balón marcháis para casa y por la mañana quitamos el balón y valoramos hay algunos casos que si todo está bien y el motivo de la finalización del embarazo pues quizás es porque hemos llegado al final del embarazo y tenemos un día o dos de margen y os estáis poniendo de parto incluso marcháis otras 24 horas a casa y volvéis que algunas os habéis puesto de parto o sea que la idea que intentamos hacer con las inducciones es respetar al máximo vuestros deseos y también el proceso fisiológico de ponerte de parto en cuanto a las cesáreas bueno ya os ha comentado un poquito Sonia nosotros sabemos que la cesárea es una operación es una intervención quirúrgica pero también es un momento único para las familias es el nacimiento de tu hijo y como tal pues tenemos que humanizar el proceso y nosotros también desde hace ya un tiempo pues hacemos el acompañamiento por la persona que elijáis por vuestra pareja o una madre bueno un acompañante pues esté con vosotros en este momento intentamos hacer siempre que se puede que el bebé sale en condiciones correctas pues un clampaje tardío de cordón y respetar al máximo el piel con piel y que inicies la lactancia en el momento del quirófano cuando son cesáreas urgentes o emergentes que requieren pues eso que todos corramos pues en ese momento sí que no permitimos el acompañante pero más que nada porque no tenemos ni personal y en ese momento estamos todos centrados en que todo salga bien y en ese momento pues no las cesáreas urgentes y emergentes no entráis con acompañante a quirófano pero todo el resto de cesáreas sí incluso ahora con la pandemia hemos luchado mucho también por esto y hacemos actualmente un cribaje en el momento del parto a todas las embarazadas que venís de parto se os hace la PCR y al acompañante se le hace también un cribaje con test de antígenos de forma que tenemos un resultado rápido y en principio tampoco hay problema para que entréis a quirófano acompañadas las cesáreas bueno como os he comentado hacemos el pie con pie lactancia materna lo que hacemos aquí en San Pau es poneros una analgesia epidural que dejamos el catéter durante 30 horas esto lo que permite es que el dolor posoperatorio se controle muy bien porque los calmantes en vez de ponerlos por vena o por boca durante estas primeras horas se ponen por el catéter y esto os permite pues también que os movilicéis antes y que la recuperación sea mejor sea más rápida os estamos dando la alta normalmente a los dos días de la cesárea porque es cuando quitamos el catéter y pasamos toda la medicación vía oral evidentemente si hay algún problema o si el dolor no se controla bien pues mantenemos el ingreso pero la alta en las cesáreas las estamos dando a los dos días con buena aceptación y a la alta también os estamos pasando unos cuestionarios de satisfacción porque todos estos cambios que hacemos también es gracias a vosotras que os escuchamos y también nos gusta saber vuestras preferencias y adaptar nuestros protocolos pues a las circunstancias ¿no? y os lo comento porque a lo mejor os encontráis que durante el proceso del balón del posparto os vamos pasando cuestionarios que agradecemos mucho que nos los contestéis como también ya sabéis el hospital de San Pau es un hospital de referencia para la atención al parto de nalgas somos un equipo multidisciplinar que tenemos mucha experiencia y además formamos a otros profesionales para la atención al parto de nalgas siempre hacemos una valoración individualizada de cada caso cuando el bebé viene de nalgas en la ecografía de tercer trimestre os ponéis en contacto con nosotros ya sea desde el ambulatorio ya sea con este mail y os hacemos una visita para pues hacer una ecografía valorar el peso del bebé y también ver si se cumplen una serie de criterios de seguridad que permiten el parto vaginal con el resultado de que podamos tener un buen resultado perinatal ¿no? que se consiga un parto vaginal pero con ciertas garantías de seguridad entonces a la semana 37 lo que hacemos es la versión cefálica externa que son unas maniobras para intentar girar al bebé y en el caso que no se gire pues hablamos de las diferentes opciones con el parto vaginal o la cesárea bueno la idea es esa que si tenéis un bebé que viene de culete pues os ponéis en contacto con nosotros y os asesoramos también para ajustar el parto a vuestros deseos y vuestras expectativas este año 2020 hemos valorado unas 53 gestantes con criterios de parto vaginal pensar que las nalgas es poco frecuente hay un 2-3% de la población que tiene bebés de nalgas y de estas 53 embarazadas que cumplían criterios de parto vaginal hubieron 25 que quisieron una cesárea lectiva a las 39 semanas pero hubieron 28 que quisieron un intento de parto vaginal y de estas 28 que lo intentaron pues 22 conseguimos un parto de nalgas en el 78% de los casos y en todos hemos tenido buenos resultados perinatales con ningún ingreso en la UCI también comentaros que tenemos un programa de donación de sangre de cordón umbilical porque el tipo de sangre que circula por el cordón tiene unas características que lo hace único que son es rico en células madre que son unas células que son capaces de generar otras células sanguíneas y esto sirve para tratar enfermedades malignas graves como señal leucemias y tipos de cáncer entonces es algo totalmente altruista que si vosotras queréis donar parte de la sangre del cordón umbilical cuando hacéis el plan de parto en el ambulatorio lo podéis marcar y también deciros que antes se hacía un clampaje precoz o sea era como incompatible dejarla tirar el cordón con hacer la donación de sangre de cordón pero actualmente se sabe que los beneficios de dejarla tirar el cordón al menos el primer minuto de vida le pasa al bebé pues el 80% de su sangre y es para él pero a partir de ahí las que queráis hacer la donación pues se hace el clampaje de cordón y la sangre residual que queda en este cordón umbilical pues es la que se dona para el programa Concordia que es el programa de banco público de donación de sangre de cordón en el posparto ya os ha comentado mi compañera que estamos haciendo el programa capa casa que con el tema COVID lo hemos bueno la gente se ha adherido mejor y queréis estar lo mínimo posible en el hospital y os estamos dando el alta las 24 horas o si cumplís criterios el parto vaginal ha ido todo bien el bebé está todo bien pues incluso a las 12 horas os estamos dando el alta también deciros que tenemos la web de Dona San Pau donde allí podéis encontrar bueno vídeos informativos como este que lo dejaremos colgado protocolos información sobre por ejemplo trípticos de estoy de parto que tengo que llevar al hospital esas típicas preguntas que nos llegan al final dónde está la sala de partos cómo llegar pues allí tenéis toda la infografía y por último también comentaros que en 2019 se pasaron las encuestas del CAT Salud para valorar la satisfacción global con el proceso de embarazo parto y puerperio aquí en San Pau y el grado de satisfacción fue alto y la fidelidad también de las señoras que tuvieron un parto con nosotros que confiaron en nosotros también fue alta sobre todo se valoraba positivamente el trato de los profesionales que podáis estar acompañadas en todo momento que podéis escoger por quién y que no sé la unidad familiar lo menos posible también valorabais muy positivamente la ayuda en el dolor posoperatorio por esto que os comento de esta analgesia que dejamos después de las cesáreas sobre todo que ha mejorado mucho el dolor posoperatorio de las cesáreas que estáis muy informadas que os sentís muy informadas y empoderadas en el proceso de parto y la no separación del bebé incluso luego os lo explicará la doctora Moliner pero los cuidados del bebé cuando estáis en planta lo hacemos en la habitación delante vuestro o sea que intentamos eso que el núcleo familiar se separe no se separe y finalmente comentaros que también somos un hospital investigador creemos que la ciencia también es la manera de avanzar en la medicina y es posible que cuando vengáis de parto o durante el embarazo pues os propongamos participar en algún estudio clínico evidentemente se os da un consentimiento se os informa bien y vosotras sois libres de decidir si queréis participar o no pero que sepáis que os podemos proponer en algún momento pues colaborar en la investigación de diferentes estudios que llevamos en marcha en el servicio y que en la web también los tenemos colgados y que hacemos sesiones informativas en los ambulatorios también de los estudios que estamos realizando y eso es todo por mi parte ahora la doctora Moliner os comentará y al final podemos hacer la ronda de preguntas de todas las dudas que os queden bueno hola buenos días yo soy Eli Moliner y soy neonatóloga los neonatólogos somos aquel grupo de pediatras que nos dedicamos a los bebés más a los niños más más pequeños es decir a los recién nacidos yo os voy a explicar un poquito cómo funciona la unidad de neonatología de nuestro hospital a ver la mayoría de en la mayoría de las ocasiones pues los partos se producen sin ningún tipo de problemas los niños nacen bien y la asistencia médica que precisan estos bebés es mínima o en la mayoría de las ocasiones pues nula pero existen algunas circunstancias que el bebé puede presentar algún tipo de problema en el momento del nacimiento y necesitar de algún tipo de ayuda que le proporcione una mayor vigorosidad a la hora de respirar y algunas de estas condiciones pues pueden ser propiciadas tanto pues por patologías que presente la madre algún tipo de enfermedad que presente la madre o que se desarrollen durante el embarazo por problemas que presente el feto los principales pues la prematuridad y algún tipo de malformación congénita que puede aparecer o bien por complicaciones que se producen durante el parto todas estas circunstancias son bajas en relación con el resto de los partos que la mayor parte son normales pero bueno cuando se presentan pues se tienen que resolver con la mayor pues brevedad posible y en estas circunstancias es cuando entramos nosotros nosotros nos quedamos nos avisan si hay algún factor de riesgo que indique que el niño puede nacer con algún tipo de complicación pues el equipo de obstetricia tanto las comadronas como las ginecólogas nos avisan nos avisan nos ponen en alerta y entonces nosotros estamos pues un poco en la retaguardia esperando a que nazca el bebé si nace bien pues no hacemos nada y si tiene algún tipo de condición que precise de nuestra ayuda pues entonces interrenimos nosotros tenemos un equipo altamente especializado en la atención del recién nacido la reanimación neonatal la realizamos tenemos una cuna de reanimación en cada sala de partos y la reanimación de ese recién nacido en caso de que necesite nuestra ayuda la hacemos pues junto a vosotros junto a los papás intentamos minimizar lo que es la separación de ese bebé con el núcleo parental con el papá y con la mamá intentando mantener el máximo la máxima unión posible y facilitar pues el vínculo parental y filial ¿no? es un equipo de profes nosotros somos un equipo de profesionales que estamos especializados en la atención del recién nacido y formamos parte de este equipo tanto los los pediatras que nos dedicamos a la atención del recién nacido como enfermeras neonatales que también pues acuden en el momento de ese nacimiento y también comadronas especializadas en la atención de recién nacidos de alto riesgo como Sonia por ejemplo tenemos unos equipos de soporte es decir unos equipos tecnológicos para la atención al recién nacido que son pues bastante avanzados son de los más nuevos que existen en el mercado y la finalidad de ello es pues intentar ofrecer los mejores cuidados que ese niño pueda necesitar después del nacimiento si el niño presenta algún tipo de problema de salud algún tipo de enfermedad o de malformación que requiera un tratamiento específico pues la unidad de neonatología responde a la mayoría de necesidades que presentan estos niños vale es una unidad reconocida por la sociedad española de neonatología y también por el sistema catalán de salud es una unidad especializada tipo 3A con lo cual eso significa que contamos con la mayoría con todas las especialidades médicas con cirugía neonatal y neurocirugía y también tenemos programas especiales de tratamiento de enfermedades neurológicas hipotermia terapéutica genética clínica consejo genético familiar y atención sobre todo del manejo del recién nacido muy muy prematuro tenemos es una unidad no muy grande esta unidad consta de 10 camas 10 incubadoras de cuidados intensivos y 7 de cuidados de semicríticos es una unidad que intentamos individualizar la atención tanto del recién nacido como de los papás es una unidad familiar creemos que el cuidar al bebé no es solo cuidar al niño sino también cuidar a la familia y ofrecerle ese cobijo y esa confianza durante el ingreso de su hijo y entendemos que ese ingreso del bebé en un hospital es una de las situaciones más estresantes que una familia puede vivir que ingresen a tu hijo en un hospital por lo tanto creemos que es importante darles el soporte necesario e intentar normalizar al máximo la situación que se vive durante el ingreso por eso aquí tenemos por ejemplo un bebé que fue prematuro y esto es carnaval y los disfrazamos nos disfrazamos nosotros disfrazamos a los recién nacidos y también pues adornamos la unidad para que se vivan o se cedelebre en todas aquellas situaciones que creemos que son importantes para dar un poco de normalidad a este ingreso las características de la unidad neonatal es que se trata de una unidad abierta las 24 horas es decir que vosotros podéis permanecer junto a vuestro bebé todo el día si queréis no hay un horario fijo podéis entrar por la mañana por la tarde por la noche quedaros una dos ocho horas lo que queráis es una unidad que prima mucho pues los cuidados trabajamos con los cuidados centrados en la familia es decir no solo atendemos las necesidades de salud del bebé sino también las necesidades de salud mental de la familia de los padres y de los hermanos si es necesario trabajamos con la filosofía de los cuidados centrados en el desarrollo sobre todo en el tratamiento de los recién nacidos pues más vulnerables aquellos que son más prematuros que han nacido demasiado pronto intentando adaptar los estímulos que vamos dándoles de forma progresiva para que su cerebro que esté en desarrollo pues no no sufra ninguna disrupción priorizamos la lactancia materna como la única alimentación que debería tener cualquier recién nacido y sobre todo en los recién nacidos muy muy prematuros estos niños son alimentados principalmente pues por leche de su madre pero durante los primeros días de vida a veces las mamás no tienen leche suficiente y entonces utilizamos en lugar de fórmulas artificiales utilizamos leche de banco donada eso es importante también aquí ofrecemos la posibilidad de que las mujeres que tienen una producción elevada de leche puedan realizar donaciones de leche ahora es una etapa importante ya que durante el COVID la pandemia se han agotado las reservas del banco de leche y se agradecería mucho la donación de leche en caso de que las mamás tuvieran pues una producción superior a la que a la ingesta del bebé luego también tenemos una atención personalizada es decir en el sentido de que cuando vuestro bebé ingresa en la unidad neonatal existe un pediatra un neonatólogo que es referente de vuestro hijo que va a hacerse cargo de todo el ingreso de vuestro hijo pero después posteriormente una vez al alta si este niño requiere un seguimiento va a ser el mismo pediatra el que posteriormente lo tengáis de referencia a nivel ambulatorio durante todo el seguimiento que habitualmente si son niños pues muy pequeñitos niños prematuros que han nacido con menos de 1500 gramos o niños que han tenido problemas más importantes de salud este seguimiento lo hacemos hasta los 7 años y luego también tenemos un programa de alta precoz es decir estos niños que han nacido demasiado pronto o que tienen un peso todavía no correcto pueden ser dados de alta domicilio antes ¿vale? de lo que les tocaría manteniendo un ingreso hospitalario en el domicilio ¿eso cómo se consigue? pues vosotros os vais a casa y hay una enfermera de domiciliaria que es la que irá a vuestro domicilio periódicamente a diario para ver cómo se encuentra el bebé y para guiaros en el cuidado de este recién nacido lactancia materna pues la lactancia materna os tengo que decir que es uno de los hospitales con mayor tasa de lactancia materna que hay en Barcelona nuestros recién nacidos lactan en el 93% de los casos y además esta tasa se mantiene también en los recién nacidos más pequeñitos en esos niños de menos de 1500 gramos el 90% de estos niños continúan lactando una vez han sido dados de alta y habitualmente la lactancia se prolonga pues fácilmente hasta los dos años de vida contamos con una enfermera neonatal especialista en lactancia materna que es una consultora internacional certificada y también de otras 10 enfermeras asesoras en lactancia materna luego también tenemos psicólogos dentro de la unidad neonatal nuestra unidad de neonatología ha sido una de las pioneras en incorporar especialistas de salud mental en la unidad y estos especialistas se ocupan de diferentes cosas se ocupan también de prestar una atención a los padres para sobrellevar ese estrés que produce el ingreso de un recién nacido para detectar problemas en el vínculo materno paterno parental y del niño vale y ayudaros a cómo mejorar ese vínculo y a desangustiaros cuando vuestro hijo está ingresado además después estos mismos psicólogos hacen un seguimiento después del alta de este recién nacido hacen un seguimiento ambulatorio para valorar a ver qué problemas en el desarrollo presenta vuestro hijo si es que presenta algún tipo de problema y también qué problemas de estrés se detecta a los padres también vale y orientarlos de una forma pues correcta para ver qué tratamientos o qué terapias se pueden ofrecer para superar todas estas situaciones de estrés luego también contamos con la asociación de padres y madres de los más pequeños de San Pau que son la asociación Pauets vale esta asociación da apoyo a las familias durante el ingreso pero también después del ingreso y también nos apoya la unidad en cuanto pues a las fiestas que organizamos a eventos como es el día del prematuro etcétera etcétera y también en colaboración para encontrar pues donaciones para mejorar pues la unidad de neonatología el apoyo a las familias durante su estancia en la unidad muchas veces lo que hacen son acompañamientos sesiones en grupo diferentes padres os ofrecen un café una merienda y entonces pues comparten las experiencias que ellos han vivido y vosotros compartís la experiencia que estáis viviendo la verdad es que los padres que están ingresados en la unidad y que hacen uso de este grupo de apoyo tienen una satisfacción muy elevada y habitualmente suelen repetir e incluso después al alta pues se asocian a esta asociación de Pauets y en principio pues nada más yo os he explicado un poquito cómo era la unidad de neonatología evidentemente que los niños que no ingresan en la unidad de neonatología también reciben la atención por nuestra parte en la sala de maternidad priorizamos pues el alta precoz la verdad es que nosotros hacemos las revisiones para asegurar de que vuestro hijo esté en condiciones correctas para irse a casa y lo antes posible y después si es necesario hacer algún seguimiento pues 24 48 72 horas más tarde lo realizamos a nivel ambulatorio y en principio esto es todo si tenéis cualquier pregunta vamos a ver